Regresamos a la revista de la UNA y bueno, desgraciadamente hay notas tristes que compartir, hay notas desafortunadas y le comento que en Celaya, familiares de la niña Carla Yareli Ortiz de 13 años, quien está desaparecida desde el pasado martes, se manifestaron afuera de presidencia municipal para exigirle a las autoridades que intervengan en la búsqueda de esta niña, de esta menor. Mi compañero Luis García tiene todos los detalles y los saludo a través de la línea telefónica para que nos cuente un poco de este caso y lo que sucedió ayer por la tarde en esta manifestación. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio, así es como tú lo comentas, el día de ayer por la tarde, los familiares de la pequeña Carla Yareli, Carmen, quien desapareció el martes alrededor de las cuatro de la tarde, cuando iba a la tienda a comprar maíz, sus familiares ya no la vieron regresar, Carmen, salieron a buscarla y ya no la localizaron, Carmen. Fueron a la tienda a preguntar a ver si la pequeña había llegado a comprar el maíz y es donde les dijeron que no, que la niña no había llegado a su destino a hacer la compra del mandado que iba a hacer, por lo que de inmediato pues fueron a poner su denuncia ante el Ministerio Público, Carmen, donde les dijeron que las 24 horas eran fundamentales para su localización, sin embargo no ha sido así. El día de ayer se lanzó la alerta Amber, Carmen, y ya por la tarde pues la familia desesperada acudió a la presidencia municipal a pedir apoyo de las autoridades para que les ayuden a su localización, Carmen. Luis, pues desgraciadamente esta situación se da, esta niña de 13 años, pues que está desaparecida. ¿Qué pasó ayer durante la manifestación? ¿Qué hicieron los familiares? Me imagino, y según le doy en la nota, pues también se reunieron algunos vecinos de la zona, familiares para exigir esta búsqueda. Sí, 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 como tú lo comentas, también nos fueron acompañados por vecinos de la colonia Monteblanco, Carmen, de donde es donde habita la pequeña junto con su familia, con su abuelita y su madre. Pues ellos pedían el apoyo para la búsqueda, Carmen, se quejaban de que la autoridad no había hecho nada, no hace nada, sin embargo, este, pues la denuncia sí fue levantada. Déjame decirte que aquí en la presidencia municipal fueron recibidas por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias García, quien pues les comentó que, pues ellos no podían hacer mucho, Carmen, debido a que ya está la denuncia levantada. Las investigaciones las lleva la autoridad ministerial, en este caso la Subprocuraduría de Justicia de la región C, que tiene sede aquí en Celaya, y lo que pasó, que pues lo acercó de nueva cuenta con la autoridad ministerial, Carmen, para que les dieran información de cómo va la investigación. A esto déjame decirte que la presidenta municipal, Elvira Paniagua, hace unos momentos se acaba de pronunciar, lamentando el hecho, Carmen, dice que la pequeña no ha sido localizada, que en los videos, hay unos videos donde sí se observa a la niña que va caminando, de pronto desaparece, ya no se ve las pantallas, Carmen, y es todo lo que se sabe de la pequeña Carla. Híjole Luis, pues siempre es un caso, es lamentable escuchar cuando se tiene que levantar una alerta Amber por este tipo de desapariciones, seguramente la familia pues está bastante angustiada, qué bueno que existe una intervención pues ya ahorita de las autoridades municipales, ojalá que pueda darse esta coordinación entre el municipio y el Estado para que se muevan los mecanismos necesarios para la localización de esta niña, Carla Yareli Ortiz Fernández, usted puede ver la información aquí con la alerta Amber en nuestra página también de Zona Franca, puede compartirla también si nos ayuda para intentar localizarla. Oye Luis, sí, perdón, dime. Carmen, no, no, sí, Carmen, nada más comentarte eso de que sí, pues la gente sí ha estado compartiendo la información de Zona Franca para ver si se logra dar con el paradero de la pequeña, y seguiremos al pendiente a ver qué es lo que ocurre en este caso. Claro que sí, Luis, pues vamos a estar al pendiente. Oye, el día de hoy también hubo información en Celaya, la asistencia del gobernador para firmar acuerdos con tres municipios. Cuéntanos un poco de qué sucedió, Luis, y después también sé que, Diego, si no hay de una pequeñísima entrevista, también que nos platiques qué platicó el gobernador, por favor. Sí, sí, fíjate, Carmen, estuvo aquí en el municipio de Celaya, en el Centro Impulso de la Comunidad San Juan de la Vega, donde firmó el convenio con los alcaldes de León, Irapuato, Tarimoro y Celaya. Carmen, para la tarjeta Mi Impulso, recordarás que en días pasados allá en la ciudad de León, lanzó el programa, o dio a conocer el programa, o la estrategia, perdón, Impulso 2.0, esta tarjeta que vienen a presentar el día de hoy va de la mano con esta estrategia. Carmen, déjame decirte que en una primera etapa, bueno, primero de esta tarjeta son para beneficios de la gente que ya está registrada en desarrollo social, Carmen, y esta firma obedece más que nada para que los municipios pues den beneficios también a la ciudadanía que tenga esta tarjeta, como por ejemplo descuentos a eventos culturales, a las deportivas, y una serie de cosas, Carmen, que serán beneficiados con esta tarjeta a los usuarios o los ciudadanos que tengan esta tarjeta de Mi Impulso, de las cuales, en donde en una primera etapa se estarán invirtiendo 520 millones de pesos, Carmen, y en estas etapas se estarán dando 105.000 tarjetas en los 46 municipios de la entidad, y se beneficiarán, como te volví a decir, en las ferias del libro, en todo este tipo de cosas, Carmen. Para eso es esta tarjeta Mi Impulso. Entonces, la firma con los municipios fue justamente para que también los municipios den algún tipo de descuento o de beneficios a quienes tengan esta tarjeta. Efectivamente, Carmen, así es, para que los municipios den algunos beneficios también a estos ciudadanos que cuenten con esta tarjeta, que se sumen. En esta primera etapa, como te digo, están estos primeros tres, cuatro municipios, Celaya, Neón, Irapuato y Tarimoro. Pero, paulatinamente, se estarán buscando los acuerdos con los demás municipios, Carmen, pero esta es la primera etapa con una inversión de 520 millones de pesos. Muy bien, Luis. Pues nada más recordar también que esta tarjeta Impulso 2.0 se empezará a repartir a partir del próximo 2019, y que quienes ya tengan o sean beneficiarios de algún programa social del gobierno del Estado, estarán recibiendo las indicaciones en sus domicilios, donde mencione cómo deben acercarse o a qué instancias deben acudir para obtener esta tarjeta. Oye, Luis, también dio una pequeña entrevista al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Coméntanos un poquito qué lograron platicar con él durante esta mañana. Así es, Carmen, pues a la carrera, como ya lo caracteriza al gobernador Diego Sinue, que no da entrevistas de las llamadas banqueteras, Carmen. Sin embargo, pues algunos compañeros preguntábamos si acudiría a la toma de posición de Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado, Carmen. Y brevemente nos comentó que sí, efectivamente, él va como invitado a la toma del presidente de la República el próximo sábado, 1 de diciembre, Carmen. También se le preguntaba sobre los superdelegados. Recordarás que es uno de los gobernadores, no recuerdo ahorita los otros estados, de los que están en contra con esta figura de superdelegados en los estados, Carmen, quienes serán los que lleven los programas sociales del gobierno federal. El mandatario, pues, no quiso abundar mucho, Carmen, solamente nos comentó que ya tuvo una reunión con el superdelegado de aquí de Guanajuato. Este, ya el próximo, después de la toma, el domingo se integra a la mesa de coordinación de seguridad pública del estado. Bueno, también nos entendimos preguntables sobre los sueldos, Carmen. ¿Qué ganará más que Andrés Manuel? No quiso abundar esto. Dijo adiós y se retiró el gobernador Diego Sinue Rodríguez. Fue todo lo que quiso dar aquí en el municipio de Celaya. Pues bastante breve esta entrevista, Luis, y como lo mencionas, pues, no es la primera vez que Diego Sinue Rodríguez Vallejo prefiere no hablar del asunto de los sueldos. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué sucede, porque, pues, esta propuesta hecha por Andrés Manuel López Obrador señala que nadie podría ganar más que él y su sueldo será de 108 mil pesos mensuales. Así es que, bueno, sin duda, Diego Sinue Rodríguez Vallejo estaría ganando por encima de lo que percibirá Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, Luis, agradecemos mucho este enlace y la información. Vamos a estar al pendiente de si efectivamente el día domingo, pues, se integra a Mauricio Hernández, quien es el superdelegado, o será el superdelegado del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador aquí en Guanajuato, a esta mesa de coordinación de seguridad. Agradecemos tu enlace, Luis, la información. Y, bueno, pues, seguiremos al pendiente de lo que ocurra en los municipios de tu región. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias.